Hola que tal, ahora les traigo este organizador de bufandas, como ven es muy práctico, ahorra mucho espacio y lo mejor de todo es que es súper sencillo de hacer y lo puedes adaptar y decorar a tu manera necesitamos dos ganchos de alambre, también necesitamos tres tiras de cartón de 27 centímetros y medio por 13 centímetros y medio, un pedazo de cartón de 29 centímetros por 13 centímetros y medio, pero en este cartón vamos a utilizar un centímetro y medio de pestaña, engrapadora, cinta adhesiva, regla, un extracto y una pluma o un lápiz Lo primero que vamos a hacer, vamos a dejar dos centímetros de margen en cada tira Ya que hemos marcado la margen de cada cartón, en el centro vamos a formar cuatro rectángulos de 10 centímetros y medio por 3 centímetros y medio En el centro de cada rectángulo vamos a dejar de separación dos centímetros, o sea que vamos a medir de cada esquina 10 centímetros y medio por 10 centímetros y medio por 3 centímetros y medio por 3 centímetros y medio, igual lo vamos a medir en cada esquina Ya que tenemos marcadas las divisiones, ahora vamos a cortar con el exacto los rectángulos Así nos tiene que quedar, lo mismo vamos a hacer con los otros tres cartones, ahora en el cartón donde tenemos la pestaña, vamos a cortar en el puro centro, una tira más o menos de un centímetro de ancho Ahora vamos a cortar los ganchos de ropa, de la parte de arriba Solo nos tiene que quedar la parte de arriba del gancho Ya que tenemos los dos ganchos cortados, vamos a colocarlos en el centro del cartón Y vamos a doblar las pestañas, vamos a engraparlas Vamos a engrapar muy bien las pestañas Ya que quedó completamente engrapado a la parte de arriba Ahora vamos a engrapar las otras tiras Vamos a engraparlas una encima de la otra Para que quede un poco más resistente el cartón Así nos tiene que quedar con las tiras de cartón engrapadas Una encima de la otra Ya que quedó completamente engrapado Voy a forrarlo con cinta adhesiva de color negro Ustedes pueden forrarlo con cinta del color que quieran Como pueden ver así es como queda Ustedes pueden mejorarlo y decorarlo a su manera Yo simplemente lo forré de cinta adhesiva para que fuera más resistente Esto sería todo, espero que les haya gustado No olviden suscribirse y comentar Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!